A ver, Claudia, ecuaciones de segundo grado incompletas Las ecuaciones de segundo grado incompletas son de dos tipos Cuando falta la C y cuando falta la B Cuando falta la C, lo que se hace es factor común Y cuando falta la B, se hace como si fuera de primer grado Más un twist, más la raíz Entonces, si yo te pongo X cuadrado menos 3X igual a 0 Tú haces factor común la X Saca una X de aquí, saca una X de aquí Y ahora, para que esto sea 0, para que el producto de dos números sea 0 2 por 3 no es 0 Pero si el primer número es 0, sí me da 0 Y si el segundo número me da 0, también me da 0 Entonces, para que esto sea 0, o el primero es 0 O el segundo es 0 Y de aquí saca que X vale 3 Entonces, tiene dos soluciones Cuando falta la... El término independiente es número Una solución siempre va a ser 0 Y la otra es de otro número Me da igual ya lo que me pongan 2X cuadrado más 8X igual a 0 Saco la X Y o X es 0 O 2X más 2 igual a 0 Y sale que X vale menos 4 Y luego, cuando no falta la B Se hace como si fuera de primer grado Esto pasa aquí, se le cambia el signo Y se hace la raíz cuadrada La raíz de X cuadrado es X Y la raíz de 4 no es 2 Es más 2 y menos 2 Hay un caso en que no funciona Por ejemplo, si yo pongo esto Me sale X cuadrado igual a menos 9 Y X igual a raíz de menos 9 ¿Vale? La raíz de menos 9, ¿cuánto es? ¿Eh? No No tiene No tiene No tiene No se pase No se puede No hay ningún número Que al cuadrado es negativo Tengo un número cuadrado en positivo Así que no hay raíz ¿Vale? ¡Bien!